Buenos días, estimados estudiosos, bienvenidos a esta conferencia en línea para la asignatura de expresión gráfica. Vamos a hablar del dibujo técnico y la normatividad al respecto del dibujo. Aprovecho para felicitar a los que van al día con las entregas y a invitar a quienes aún no han realizado sus entregas completas para que se comuniquen conmigo y podamos ver la posibilidad de que completen sus entregas en función de su proceso académico. Claro, las dudas, preguntas o inquietudes que se puedan generar al respecto de los temas de la asignatura y o de esta videoconferencia recomiendo que utilicemos los canales de comunicación de la plataforma de tal manera que podamos aprovechar al máximo el tiempo en función de la construcción de sus competencias. Bien, hoy 10 de marzo de 2018 quiero darles la bienvenida a esta sesión donde vamos a hablar al respecto de la normatividad del dibujo técnico entendiendo que el dibujo se parte en dos aspectos el artístico en donde comunicamos ideas, sensaciones, sentidos y se utilizan los colores para dibujar ideas para que quienes ven ese cuadro, ese póster, ese entregable también puedan sentir diferentes situaciones se incluye también la fotografía por ejemplo pero para el dibujo técnico lo que hacemos es trabajar en función de la comunicación de una información técnica exacta, particular Bien, para esta videoclase de hoy vamos a hablar respecto de la normalización de las normas técnicas colombianas, NTCs, de la terminología de las diferentes escalas y formatos que utilizamos y del rotulado de los planos así como el dimensionado y tolerado geométrico de lo que dibujamos cerrando con las conclusiones al respecto de la temática que barremos durante el ejercicio La normalización también denominada estandarización tiene un objetivo y es lograr el efecto del establecimiento de las normas necesarias para una lectura de documentos técnicos con información exacta en cualquier parte del mundo y que corresponda a la misma lectura que se necesita aquí en Barranquilla, en Cartagena, en Cali en donde se establecen indicaciones, símbolos, tolerancias que son de entendimiento universal entre las diferentes normas que aplican Vamos entonces desde lo general a lo particular tenemos la organización de estandarización internacional ISO que permite que facilita la normalización la estandarización de los diferentes escenarios de los diferentes elementos aquí vemos unas fotografías de unas plantas de tratamiento de agua que inicialmente pues el terreno al terreno se le hizo un ejercicio topográfico y que cada uno de los elementos se diseñaron ¿cierto? se construyeron y se les hace mantenimiento en función de que esas plantas de tratamiento den un resultado particular respecto de un determinado caudal de agua de retirar una determinada cantidad de partículas o de sedimentos de un cuerpo de agua ese estándar pues arranca con lo básico el uso de tablas, test, escuadras, transportadores, compás lápiz, borrador y asciende al uso de elementos del uso de herramientas TIC como lo es AutoCAD que es un software especializado en el diseño y el bueno el dibujo también de diseño de elementos como los que nombramos hace un rato bueno segundo las normas técnicas colombianas las NTC o normas técnicas colombianas son la normatividad de uso obligatorio dentro del país que vienen desde el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Normalización y CONTEC que a su vez es miembro de la Organización Internacional de la Normalización ISO de la Normalización ISO donde se homologan y llegan a crearse normas ¿Cómo funciona el ICONTEC respecto de la normalización? entonces primero que todo partimos de un estudio pre-normativo en donde se parte del interés de una comunidad ya sea una asociación una agremiación una universidad los representantes de unas empresas particulares quienes evidencian una necesidad del establecimiento de una normatividad para regular una actividad particular donde se analizan las normas internacionales o se encuentra que definitivamente internacionalmente no hay una normatividad que sirva como punto de referencia pasamos entonces a un segundo punto en donde se hace un anteproyecto donde se genera un comité técnico se define un comité técnico evaluador de la norma internacional o que evidencia la falta de esa norma para pasar luego una consulta previa donde se escuchan a los interesados los que vimos en el punto 1 para finalizar con una posconsulta técnica el ítem 4 donde se estudian las observaciones de carácter técnico sustentadas por los interesados llegando llegando luego a un punto 5 en donde hay un consejo técnico importante este consejo técnico es diferente del comité técnico inicial y este estudio del consejo lo que hace es hacer un estudio de revisión para avalar la norma para la correspondiente aprobación ellos toman las tablas los estudios los requerimientos la norma externa o participan en la evaluación de los de las sustentaciones técnicas en función de establecer una normatividad que permita la estandarización y llegamos al punto 6 donde hay una ratificación de una norma una publicación una socialización por parte del consejo directivo donde se legitima esa norma en particular respecto al dibujo técnico nos tenemos que adherir a normas técnicas como las NTC 1580 2527 1594 1687 1912 2084 1914 1832 1833 2529 estas normas vamos a verlas de manera muy general a continuación arrancando por la 1594 donde nos dice que el dibujo técnico tiene una parte lineal a manera de esbozo donde se hace un plano a mano alzada como el ejemplo y o un dibujo técnico a lápiz o con salida cat en donde se hace la aplicación del resto de la normatividad entregando información técnica exacta respecto de un elemento de un terreno de un diseño en particular en esta norma se ven los diferentes tipos de dibujo la nomenclatura y la terminología básica para afrontar el resto de normas y dentro de la terminología es importante conocer la representación descriptiva de un cuerpo que básicamente esa representación corresponde al estudio de los sólidos y cómo se representan en el espacio vimos un ejercicio la actividad que se entregó bueno que algunos de ustedes entregaron otros que la están debiendo respecto de cómo esos sólidos se proyectan en el espacio como vistas y se determinan planos generando una representación de perspectiva esa perspectiva puede ser del tipo de cónica o central o axonométrica que la cónica puede ser perdón esa axonométrica está dentro de dos posibilidades ortogonal u oblicua que la ortogonal es del tipo isométrica que es la que se utiliza generalmente donde los cuerpos se proyectan con una inclinación de 30 grados a cada uno de sus lados puede ser dimétrica o trimétrica mientras que la oblicua puede ser de caracterización militar o caballera no tan común generalmente la aplicación más utilizada es la isométrica bien dentro de esa terminología pues están las diferentes maneras de de hacer un corte de identificar el tipo de sistema donde estamos trabajando europeo o americano de de cómo se designan las vistas los cortes las partes de un de un elemento de un equipo y esa representación es la que se da en esa norma por otro lado la NTS 1580 ya nos permite ver el ítem 4 de esta presentación al respecto de las escalas la norma tiene como por tiene como objetivo estandarizar las escalas y su designación para el uso de todos los dibujos técnicos en cualquier rama de la ingeniería y el diseño las definiciones y designación están desde partiendo de lo que es una escala es una relación entre la relación que vemos en el documento en el papel versus la el dimensionamiento real del cuerpo del terreno del tanque que estamos dibujando y que se representa en el dibujo técnico generando haciendo unas cotas entonces la relación entre estas cotas y el dimensionado real es lo que corresponde a una escala la primera escala que analizamos es la escala natural o escala uno a uno en donde por ejemplo un lápiz lo dibujamos a escala uno a uno en un formato a cuatro y si el lápiz tiene una longitud de 18 centímetros pues la dibujamos de 18 centímetros y un diámetro de 9 milímetros entonces la dibujamos de 9 milímetros lo acotamos como 9 milímetros indicando que la escala es uno a uno pero por otro lado tenemos en el el numeral 2.12 2.13 de la ntc 1580 la escala de ampliación en la cual la relación es mayor a la natural donde son mayores las medidas que la relación son mayores a medida que la relación aumenta y el numeral 2.1 4 en donde tenemos las escalas de reducción de tal manera que la escala en la cual la relación es menor a la natural donde son menores a medida que la relación decrece ahora veamos cómo funciona la designación de estas escalas dentro de la norma ntc 1580 el numeral 2.21 indica nos muestra nos define que la indicación de la relación de la escala natural es 1 a 1 1 2.1 mientras que la de ampliación se representa por un x 2.1 donde x corresponde a un número natural que generalmente es 1 2 5 y sus múltiplos por ejemplo 1 10 100 mil 2 2 20 200 2 mil 5 5 50 500 5 mil y las de reducción 1 2 puntos x donde x representa un número de ampliación o reducción donde los más utilizados son 1 con sus decenas en teslas 1 10 100 1000 10 1000 2 20 220 1000 y 5 50 5000 también tenemos una designación de escala la designación completa a una escala consiste en la implicación de la reducción predecida de la palabra escala o su equivalente del lenguaje utilizado en el dibujo si no existe posibilidad de equivocación la palabra escala puede suprimirse entonces como lo veremos más adelante tenemos un cajetín en donde colocamos la información general del dibujo pero si tenemos vistas o cortes o elementos particulares estos deben colocarse al lado de de la vista del corte particular indicando la escala de ese elemento en particular bien arranquemos con las condiciones generales primero está como ítem 3 la inscripción en donde la designación de la escala usada en el dibujo técnico se escribe en el rótulo como les comenté anteriormente cuando es necesario más de una escala en el dibujo se inscribe solamente la designación de la escala principal en el rótulo y las demás escalas cercanas al número de referencia de la parte de corte vista particular o cerca de la referencia del dibujo especificado entonces en esta tabla les resumo las escalas de más amplia utilización la de ampliación 50 a 1 de 5 a 1 también de 20 a 1 de 2 a 1 o de 10 a 1 la natural 1 a 1 y las de reducción 1 a 2 1 a 20 1 a 2000 1 a 200 o 1 a 5 50 500 o 1 a 10 a 100 a 1000 o a 100 todo lo anterior dentro de la NTC 1580 pero revisemos ahora los formatos que son los tamaños de los papeles que utilizamos tamaños estandarizados que permiten el archivado adecuado en función del cuidado de esos documentos yo aquí quiero hacer una invitación al uso respetuoso y adecuado de los documentos técnicos porque estos documentos los estamos usando hoy nosotros los podemos usar nosotros en dos años o en cinco años puede usar otra persona y la idea es que esos documentos estén cuidados de la mejor manera posible porque son documentos que van a permitir la solución de problemas la evaluación de mantenimientos rediseños y mejoras y es importantísimo que estén que se les dé el cuidado adecuado los formatos como les comenté hace un instante corresponden al tamaño de los documentos estandarizados en papel con dimensiones de largo y ancho entendiendo que hoy por hoy también hay una moda en que ya no solo se lleva archivado por ejemplo en azetas dos planos sino que también hay el uso de los documentos en medio magnético de tal manera que las versiones de software que encontramos tienen versiones para creación y versiones para lectura hoy por hoy encontramos versiones apps para reemplazar software de lectura o sea no permite que dibujemos pero si nos permite la lectura en el celular o en una tablet de planos particulares facilitando el uso adecuado de hechos documentos facilitando su durabilidad en el tiempo pero pues claro requieren también de un manejo idóneo adecuado en función de que si el plano se daña la idea es trabajarlo con copias para que el original se guarde de una manera muy segura como les comentaba estos tamaños de los documentos de los planos están normalizados en la ntc 1001 donde además nos habla del plegado del doblado adecuado estandarizado para que puedan estos documentos ser guardados en azetas en documentos particulares el dimensionamiento de los formatos está del acero corresponde a las dimensiones de 841 por 1189 en donde caben 16 formatos A4 vamos a tomar el formato A4 que es de 210 por 297 milímetros como el formato estándar de acuerdo es un poco más pequeño que una hoja tamaño carta entonces 16 A4 son un acero 8 8 formatos A4 son un formato A1 o sea 2 formatos A1 que tiene el mismo tamaño de un formato A0 un formato A2 de 420 por 594 milímetros equivale a 4 formatos A4 4 A2 equivalen a 1 A0 2 A2 equivalen a 1 de tal manera que completamos lo que está en esta tabla dando las dimensiones de ancho y alto de cada uno de estos documentos además les comentaba que la NTC-1001 nos describe la manera adecuada de dibujar perdón de plegar doblar estos documentos técnicos el A4 por lo general se mantiene de su tamaño el A0 es el que más se plega en función de que quepa en una en una carpeta o en un sobre de tal manera que esta carpeta se pueda archivar por ejemplo en una Z estos formatos pues se plegan todos en función de llegar al mismo tamaño de un formato A4 en donde la ahora vamos a analizar la norma NTC-1687 donde nos da los tamaños de las márgenes y de los rótulos de los documentos pues estos estas normatividades de uso obligatorio para todos nosotros en función de que ya estamos aprendiendo no solo a leer sino también a crear documentos técnicos de tal manera que la recomendación de las márgenes es que para los formatos A0 y A2 en la zona izquierda del formato hacemos un trazo a 20 milímetros mientras que en los demás bordes a 5 milímetros y generamos un rótulo que a continuación vamos a ver los tamaños de esas márgenes de estos rotulados tienen unas tolerancias para los formatos A0 y A1 de más o menos 3 milímetros para los demás de más o menos 2 milímetros y ahora sí los rótulos en donde la NTC-1914 nos describe el tamaño de 170 milímetros de ancho por una altura particular donde podamos llevar las tres partes obligatorias que nos pide la norma que debe tener un rótulo con la letra A en los tres gráficos que encontramos en esta zona donde están los ítems indicativos básicamente son los los antierrores de interpretación en donde se indica la escala el método de proyección la unidad dimensional lineal impidiendo que se generen errores donde nos dicen si trabajamos en metros en kilómetros etcétera etcétera donde nos definen qué escala es información básica para poder tener una lectura acertada y exacta de la información descrita en el plano en el ítem B en este otro ítem que se puede colocar en estas tres diferentes propuestas de la norma dice que se deben colocar los acabados superficiales las tolerancias geométricas las tolerancias generales que son importantes dentro del ejercicio y por último el ítem C donde va la información administrativa como el dueño legal del documento los datos de quién creó quién revisó quién aprobó dicho documento técnico quiero cerrar esta presentación haciendo un resumen de las diferentes normas técnicas donde nos hablan del dimensionado y tolerado geométrico pero más aún quiero ir un poco más allá para que veamos algunas normas técnicas colombianas y su estándar de la ISO por ejemplo la 1831 donde es denominada dibujo técnico donde encontramos las tolerancias geométricas de forma de orientación que está en la ISO 1101 en el Technical Tradewinds donde está el Geometrical Tolerancing Tolerancing of Form Orientation Localization and Runout la NTC 2130 donde vemos las tolerancias geométricas y sistemas de referencia es igual a la ISO o bueno es la homologación de la ISO 5459 mientras que la NTC 2498 habla del principio fundamental de las tolerancias corresponde a la ISO 8015 la NTC 1876 sobre tolerancias geométricas corresponde a la ISO 2692 en función este cuadro pues quiere mostrarles que la información de planos que ustedes reciban de otra parte del mundo sea Asia Europa etcétera en Norteamérica corresponde a la utilización de unos estándares que están normalizados en el mundo entero y que lo que hacen las normas técnicas colombianas que se promulgan se evalúan publican y mantienen desde el IconTech es básicamente tener esa lectura universal de los mismos símbolos tamaños tolerancias en función de que el dibujo técnico sea cumpla con su objetivo de dar información técnica exacta desde quien la crea en el sentido de que haga un diseño quien fabrica ese elemento esa planta ese acueducto y quien mantiene ese mismo ejercicio bueno con esto doy por terminada esta video clase recuerden que están abiertos los canales de comunicación dentro de la plataforma sean ustedes bienvenidos a este ejercicio muchas gracias por su tiempo y que tengan un buen día